Muy buenas noches con todos ustedes, a manera de informativo, haciendo un pequeño video con los acontecimientos que se vienen dando en estos últimos días. Este video lo hago temprano para poder subir la hora en la noche, ya que por motivos laborales no he podido hacer un en vivo como tal. Pero bueno, para la información, para lo que ustedes están acá el día de hoy, ¿Reinoso se va o no se va? Es lo que todo el mundo quiere saber, es lo que todo el mundo está expectante a saber. ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que se viene hasta el día de hoy a raíz de información? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Reinoso? ¿Por qué tanta gente dijo que se iba? Y a su vez, tanta gente al final no se consolidó ese resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde la parte de Reinoso, no se quiere dejar el cargo. No se quiere dejar el cargo por una cuestión hasta de principios, por una cuestión hasta de que en el contrato pusimos que podía pasar eso a las primeras fechas, por los diferentes rivales que tendríamos, no tiene sentido que nos cortes. Uno. Segundo, cuando tú vas a negociar ese tipo de retiro, o sea, de quiero que te vayas de acá, este contrato que yo te lo firmé, quiero que tú salgas, por lo menos tienes que tener el efectivo en la mano, ¿correcto? La federación tenía que tender la cláusula, la rescisión del contrato y además los meses que le debe. Todo ello parece que la federación no la tiene como tal. Ellos pretendían, pretendían, a manera de negociación y conversación, que se consiga, que se consiga, bueno, le vas a torcer a Reinoso y a todo su comando técnico y decir, bueno, hasta acá nos das esto y nos vamos. Es un grupo de comando técnico ostentoso, creo que son 13, 14 personas, entonces eso no se iba a dar así nomás. Eso no se iba a dar así nomás. ¿Qué dice Oblitas? ¿Qué es lo que dice Oblitas? ¿Qué es lo que le puedo decir? Es que he hablado con Juan, nada más, es lo único que le puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y muy bien, una reunión cordial y la decisión, bueno, se tomará acá en el director, nada más. ¿Va el área legal ahora todo? Bueno, tienen que conversar, tienen que conversar, ¿ya? Muchas gracias. ¿Qué es el señor Juan Rinosos? No, eso no ha hablado, yo cosas de finanzas no hablo. ¿Usted cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está personalmente? Está tranquilo, está tranquilo. ¿Usted cómo está personalmente? Mortificado, nada más. Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba, los dejo, los dejo. Ya, gracias. Lo único que les puedo decir es... Bueno, Oblitas dice dos cosas puntuales que a mí me dejan un poco... Volvemos a la especulación, él dice, he conversado con Juan, pero cuando lo aprietan un poquito y le dicen, has conversado para que se vaya, y él dice... Nada claro, no lo tiene claro. De ahí le preguntan como que el tema contractual y él dice, de finanzas no hablo, ¿no? Tienen que negociar, o sea, no hay la voluntad de las partes. Y de ahí dice, en directorio se tiene que resolver o en directorio se tendría que finiquitar. Repito, en directorio se tendría que finiquitar, ¿qué? Que la otra parte acepta la negociación o no acepta la negociación. Si no acepta la negociación, tienes que tener todo el efectivo, repito, uno. Y si no, cumplir el contrato. No te queda otra. Que para mí me parece, reinoso, conociéndolo en su terquedad, que va a querer cumplir el contrato, quiera o no, incluso me atrevería a decir que teniendo la plata en la mano, él va a preferir cumplir el contrato. Finalmente depende de él a menos que lo hagas un derpido arbitrario. Cosa que no creo que la federación se exponga, ¿no? Bueno, vamos a analizar un videíto más. Este es un video muy corto, informativo. Ah, ¿qué pasó con...? ¿Por qué la producción me planteó un video? ¿Qué pasó con Negrini? ¿Qué pasó con mi amigo Negrini? Ah, ahí le están molestando a Blitas, diciendo que lo bote a Reynoso o algo así, ¿no? Vengo de Bolivia, vengo de Paraguay, vengo de Chile. Bueno, el hincha es comprensible, su enojo, su molestia, su sensación avinagrada, la selección de lo que teníamos que competía, o que por lo menos trataba de competir, hoy no puede hacer nada. Hoy es una selección inerte, hoy es una selección pusilánime, hoy es colero en Sudamérica y parece que no hay alguna solución. Pero se postulan nuevos técnicos, se postulan nuevos técnicos. ¿Exactamente quién podría ser? Bueno, Chemo del Solar es el detente interino, ¿no? Debería asumir él. Parece que no va a asumir, pero a ver, vamos a ver qué pasó. Se busca entrenador, buena paga. ¡Oh, esta es mi oportunidad! Seguro el cabezón Reynoso no soportó tanta presión. ¡Es la oportunidad de Chemo del Solar! ¡Y olé! ¡Ahí voy si no me caigo! Bueno, no sé si lo de Chemo se dé o no, parece que no se va a dar, pero este personaje recobrería vida, ¿no? El chamo del Solar, qué gran personaje, gran cómico, ¿no? Pero bueno, eso no se ha dado, parece que no se va a dar, el chamo no va a entrar, ni mucho menos el chemo, a asumir la dirección técnica de la selección peruana. ¿Qué pasó con Maduro? A ver... La selección de calidad de fútbol, los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar, envidioso, mezquino. Esa oligarquía racista de Perú ha remitido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto, eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre, nos envidia. Pues nos seguirán envidiando, porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Los esperamos en la bajadita. No, 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 nada que bajadita, ni nada de ese... de esas sensaciones del señor Maduro, ¿no? Nada que ver, a ver... Primero peleen por su gente, la gente que se le va del país, porque no puede vivir en su país, porque es un esperpento, ¿no? No pueden vivir, ¿por qué crees que tantas familias venezolanas salen de ahí? Es por algo, ¿no? Peleen su país. Pero bueno, el triunfo bien ganado, Venezuela empató bien, no ganó, empató, pero sí fueron dos puntos en contra para Perú. Es un rival directo y hoy Venezuela está en cuarto lugar por encima de Brasil, ¿no? Increíble. Bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. LCO Radio Digital, Videocamino Oficial. Ya saben, Reynoso no se va a ir, no se quiere ir. Pillete en la mano, señores. Drilo, efectivo, monedas. Lo que no tiene Lozano y al parecer no tiene la federación. Habría que revisar esas cuentitas, ¿ah? Habría que revisar esas cuentitas. Lozano le gusta soltar, soltar, soltar. Pero a la hora de la hora no hay. Y subiera. Le pagas. Se va. ¿Con qué contratas? No hay que contratar. Nos vemos, gente. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Los quiero mucho. Un abrazo.